Música Hey que onda gente como están, aquí EvilGo y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que me han estado dejando mucho en la caja de comentarios Lo que sería una filtración para el final de The Walking Dead o el capítulo 24 Filtración con incógnita ya que a diferencia de los últimos spoilers, especialmente las muertes Ya que esa información si viene de fuentes bastante precisas, incluso en una de ellas como por ejemplo la del video anterior Vimos hasta la imagen filtrada del personaje convertido en Walker Pero esta nueva filtración que va de la variante Walker que debería aparecer al final de The Walking Dead No sé qué tan cierta puede llegar a ser, por eso lo dejamos ahí con el signo de interrogación Para los que no tienen idea de qué es esto de la variante Walker Que lo más seguro es que si no lo saben se debe a que no viera un Warby John Pues ahí se nos vino prácticamente a confirmar porque ya es un hecho que el universo The Walking Dead tendrá un cambio bastante drástico El villano principal de la historia, el Walker, sufrirá modificaciones La última escena de Warby John lo confirmó, apareció por primera vez en el universo un caminante más rápido y muy agresivo Si quieren ver los análisis completos de esa escena y lo del Dr. Jenner, en la caja de comentarios van a estar los videos Quizá mucho les parezca curioso de por qué a J.M.C. ahora se le ocurre meter nuevos Walkers Con un estilo más interesante ya que podrán correr Pensaríamos que sería demasiado tarde ya que The Walking Dead va a acabar Y no tendría mucho sentido meter nuevos Walkers Porque se pudieron aprovechar mejor en la serie principal Pero hemos hablado mucho, esto no es un final, simplemente una transición De hecho hace unos días vi una publicación que había realizado la página de Facebook The Walking Dead Universe Que para los que la siguen sabrán lo confiable que es en tema de noticias, spoilers y demás Pues lo que publicó fue básicamente esto El portal THR ha comentado que J.M.C. pudo haber decidido terminar la serie principal Y mover a sus cuatro personajes principales a extensiones de secuela Para obtener los derechos de proyecciones internacionales Después de que Disney comparara a Fox Y se beneficiara de la transmisión de The Walking Dead ¿Tiene sentido ya que se rumorea que J.M.C. Plus podría llegar a América Latina? Las fuentes señalaron que en lugar de continuar la serie principal con Norman Reedus Melissa McBride, ahora también Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan Con esto J.M.C. tendría la opción de vender derechos internacionales y de streaming Para las dos series, así como reducir el presupuesto Los derechos internacionales para los dueños de J.M.C. estarían recibiendo ofertas de un año Con Fox International y Netflix Fuente THR publicado por The Walking Dead Universe Bueno, para los que se perdieron en un par de palabras Negocio de J.M.C. para invertir menos y obtener más ingresos Por eso estaría terminando la serie principal Como lo hemos hablado en muchos videos, esta es una transición, no un final Básicamente lo que es The Walking Dead va a evolucionar a dos nuevas historias Lo cual pues tiene bastante sentido Ya que hace tiempo muchos teníamos la idea de que J.M.C. al último que terminaría sería The Walking Dead Lo que ahora resulta bastante raro que sea la primera básicamente en acabarse Incluso por encima de Fear No habiendo otra respuesta que esta publicación que acabamos de leer Cuestión de negocios Lo que obviamente también explicaría las nuevas tramas Ya que al ser una transición Pues también pueden refrescar la historia Metiendo un nuevo concepto de zombie en el universo The Walking Dead Como es en este caso los corredores o runers Como los llaman algunos La supuesta filtración la publicó igual la página de The Walking Dead Universe Aunque la fuente viene de ACFA Que me parece que es un canal de Brasil De hecho la misma página es brasileña pero tiene topos O más bien tenían porque el rodaje ya terminó Bien entonces nos dice Según ACFA tendremos variantes de caminantes evolucionados en la temporada 11 parte 3 Abriendo puertas y usando cuchillos Al principio los personajes pensaron que son Whispers Y trataron de quitar su piel Y al final de la serie tendremos un personaje principal contra un mutante Esa supuestamente sería la filtración de lo que pasará en el final de The Walking Dead Vamos a revisarlo por partes Primero que los caminantes corredores volverían a aparecer Es una de las cosas que hablamos en aquel video de que esperar para el final Que algo se invente EMC y de alguna forma estos nuevos Walkers hayan llegado a América Eso lo veo bastante posible Como lo hablamos puede ser que esta nueva variante aparezca en las dos series La de Negan y la de Maggie Refrescar la historia Traer algo nuevo al universo The Walking Dead Que la diferencie de la serie principal Me parecería bastante bien Ahora los caminantes tendrán mucho más protagonismo Ya que al ser rápidos y agresivos Tan solo uno les va a complicar la vida En cambio los lentos solo agarraban un cuchillo y cualquiera lo podía matar Así que eso de que aparezcan en el final Confirmándose que lo veremos en los nuevos spin-offs Lo veo bastante posible que pase Segundo punto del spoiler Abrirán puertas y utilizarán cuchillos Esto ya me parece exagerado En mi opinión no me gusta Los mejores zombies que hay en el género Son los de Guerra Mundial Z y The Last of Us Agresivos corredores parecidos al de la escena final de Warby John Pero que utilicen cuchillos Armas básicamente no me gusta Pierden la esencia los zombies Un ser irracional, agresivo Movido únicamente por el instinto del hambre Y esto es lo que me hace dudar de que el spoiler termine por ser cierto No creo que EMC le haga un cambio tan grande a los walkers Que piensen básicamente Agarren cuchillos y demás armas Y peleen con los personajes Como les decía pierden la esencia Además de que le quitan la gran amenaza que representan los walkers La mordida que muerdan a un personaje y se convierta Creo que a la mayoría nos pareció buena idea De que ahora implementen zombies más rápidos y agresivos Le vendrá muy bien a la trama Como les decía Tan solo colocar a uno de este tipo Les va a complicar al grupo de personajes Pero ya ser los inteligentes Que usen armas para atacar Sería muy exagerado Y dejaría de sentirse como The Walking Dead Así que espero que este supuestamente spoiler De que tomarán armas para atacar Sea falso La única razón del por qué puede ser cierto el spoiler O al menos la que yo veo Es que YMZ quiera retomar las ideas de Frank Darabon Si recuerdan ahí en la temporada 1 Abrían puertas Tomaban piedras Golpeaban paredes Corrían y saltaban vallas Pero no al punto de llegar a la exageración De tomar cuchillos y atacar Siguiente punto Mutantes Parece que esto se podría convertir en un Resident Evil Si es cierta la filtración Nunca hemos visto mutantes tipo Tyran o Nemesis Pero esto no me parecería tan mal como meter zombies con armas Hasta podríamos decir que puede tener sentido Sobre todo que aparezca en la película de Rick Lo dudo que lo veamos en la parte 3 Como dice el spoiler Y tendría sentido por el CRM Está experimentando con gente ¿Pudiera ser que uno de esos experimentos falle Y termine por convertir a un humano en un grandote tipo Nemesis? Puede ser Para darle más acción a las películas de Rick Pero le repito Lo más seguro es que no va a pasar en la parte 3 Sino hasta las películas O el final del universo Último punto La parte del spoiler que dice al principio Los personajes creerán que son Whispers Y tratarán de quitar su piel Y abajo en la página coloca las escenas de la promo de la tercera parte Donde aparece primero Aaron Y después un caminante con alguien quitándole un pedazo de piel o manta Esto obviamente cuadraría o solamente aparentaría con lo que dice el spoiler Que van a creer que son Whispers Le quitarán la piel y se van a dar cuenta que son los nuevos Walkers Pero en mi opinión por lo menos este caminante No creo que se trate de alguno de la variante Walker Primero porque ya está podrido Debe llevar años convertido Y si de alguna forma esta nueva variante llega a América Los corredores van a ser los personajes nuevos que se infecten No los caminantes lentos Esos van a seguir igual lentos Y aquí pues claramente se ve que está podrido Aunque si hay que decir que está bastante raro Como a este Walker se le cae la piel Además de que sería mucha coincidencia Que aparezca un corredor Y justamente tenga una manta colgando en la cara Como para que los personajes piensen que es un Whisper Y después se la quiten para darse cuenta que no Mucha coincidencia Pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar Para mi lo único que creo que va a terminar siendo cierto Es que la nueva variante aparecerá al final de The Walking Dead Pero todo eso de mutantes Que van a aportar armas y demás Sería falso Saludos para Nelson Barahona Lionel Ismael Maciel Bocanegra Diego Saavedra Carlito Sabendaño Jardinería Marian Grains y Julieta Jorge Luis Tesla Bernabe Kiva Un enorme saludo para cada uno Espero que se la estén pasando excelente Así que por mi parte ha sido todo Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!